Es la planta de origen japonés, chino. La utilizan los japoneses para hacer el sushi, el sashimi, para evitar que el pescado tenga problemas de alergias. Y cuando un botánico hace unos años me vino y me dijo ¿sabéis que esa planta también la han prohibido vender en los herbolarios? Y pues si lo estoy vendiendo en los restaurantes japoneses. Y sí, bueno, los herbolarios que se venden en aceite de la semilla de perilla, que era un gran antihistamínico, lo han retirado porque tiene que estudiarse como medicamento. Y de momento la gente se fastidia y no lo puede utilizar. Y pues vamos a meter esa planta en la dulce revolución y a explicar que seguramente va a ser antialérgica. No solo para evitar las alergias del pescado, sino otras alergias. Y ahora ya vemos gente con alergias respiratorias, de ahogo, nariz, rinitis o asmas, que comiendo unas hojitas de eso, esa alergia se disminuye rápidamente. Hay personas que se han podido dejar los ventolines, los ventolín, para evitar el ahogo. Y la Universidad de Granada hace un año y medio ha descubierto que macerando pescado con anisakis, ese bichito tan peligroso que hay que congelar y hay que cocer para que no nos entre nosotros y nos mate, macerando unas horas pescado con anisakis con esta hoja, muere. Y en investigaciones, si buscáis Pirilla, Frutestens, pues en buscadores médicos veréis que va bien cáncer de mama, hipertensión, lleva mucho omega 3, una planta bendita. Pero tiene que ser prohibida por eso, porque es una planta bendita. Gracias.